Antes y después de José Ovalle no se ha vuelto otra cosa. De hecho dicen que un movimiento así nunca más se ha vuelto a ver. Que tú, Señor, le hables, que tú trastes con él, que tú lo alcances y lo liberes del mundo del vicio, Señor, del diablo, del demonio, y le dé la victoria sobre Satanás y sobre este mundo. El Gordi y los demás, de su tiempo y antes de él, eran niños, tomaron esa imagen, tomaron ese movimiento de José Ovalle, tomaron el estilo mortal, humano, escúchame, mortal, que tú lo escuches a ellos, que no, que si yo qué, que esto no puedo amar. Entonces, ese lenguaje único de José Ovalle, que es el mundo. Dios te bendiga, Dios te guarde, señores. Hoy, hoy tenemos un contenido, tenemos una persona, tenemos un hombre de Dios, tenemos un profeta que marcó naciones, señores. El mundo fue marcado por el poder de Dios a través de lo que Dios hacía con este gran hombre de Dios. Señores, hoy nos dirigimos a la romana, a la ciudad de la romana, que debe de estar la ciudad de la romana, por cierto, muy bendecida de tener un hombre como este. Señores, hoy, por como la gente lo pedía en el Realidad TV, hoy tenemos al profeta de profeta, al papá, al patriarca, José Ovalle está hoy con nosotros. Ministro, muchas bendiciones. Dios te bendiga, mi hermano, es un placer compartir contigo y con tu plataforma. Honro a Jesús y lo glorifico y le doy la gloria, la honra y el poder al Cristo de la gloria por su ternura y su amor y su compasión y su bondad con nosotros y por tenernos pendientes y presentes y enviarte a ti como una bendición del Señor para llevar a cabo esta entrevista. Dios bendiga a la audiencia, a todo el que nos sintoniza, a todo el que está pendiente, a todo el que está ahora mismo presente o fuente a la televisión o al programa viendo esta poderosa entrevista para la gloria y honra del Señor. Amén. Vidente, yo quise hacer la entrevista un poquito más diferente a todas las entrevistas que le hacen. Por eso quise salir a las calles. Dije, al vidente hay que sacarlo para las calles porque el mundo tiene que conocer que al vidente lo aman en Romana, que al vidente lo honra. Vidente, yo quiero hacerle una cuanta pregunta. ¿Usted cree que podemos, mientras caminemos a su casa, porque yo quiero mostrarle, Señor, a la gente, yo quiero mostrarle ahora, si usted me lo permite, vidente, yo quiero mostrarle cómo usted vive a la gente. Amén. Amén. Entonces vamos para su casa. Señores, estamos en la ciudad de la Romana, en la calle, ¿cómo se llama esta calle? ¿Cómo se llama esta calle? La Luperón. Estamos en la ciudad de la Romana, Señor, con el pastor y profeta que marcó Naciones, José Ovalle. Valle, vamos a caminar un poco a preguntarle a alguna persona. Vamos, vamos por acá, vamos a agarrarlo a él mismo. Vamos acá, ministro. Le da vergüenza, le da vergüenza, le da vergüenza. Vamos por acá, evidente. Cuidado, si se me cae ahí. Cuidado, si se me cae ahí. Saludo, amada, ¿cómo se siente? Saludo. ¿Tu nombre es? Keilin Castro, no me agrabe, que no me gusta. ¿No te gusta? Ah, no, no le gusta, señor, no le gusta. No le gusta que la graben. Vamos a ver, vidente. Vidente, ¿cómo usted se siente entonces en Romana? Me siento en paz y feliz, porque esta fue una ciudad que me acogió hace casi 37 años, 36 años. ¿Usted predica el evangelio por toda esta ciudad? Por la ciudad entera. Yo soy el padre de esta ciudad, el padre espiritual. ¿La conoce en todos los lugares? Perdón. Todas las pandillas de la ciudad, incluyendo la famosa... Vamos a hacer una pregunta. ¿Te podemos hacer una pregunta? Dígame, estoy trabajando. Su nombre es... Pedro. Pedro, Pedro. Pedro, ¿cómo ustedes reciben al pastor y profeta José Obaya aquí en la ciudad de la Romana? Lo recibimos bien, él es buena persona. ¿Dios lo usa? Claro que sí. ¿A su campaña? ¿Ustedes han ido a alguna campaña de la de él? No, no he ido. Si le digo que he ido, estoy hablando mentira. ¿Lo ha escuchado? Sí, señor. Ahí está, ahí está, vidente. Lleva un punto. Vamos a ver, este motorista libre, ¿su nombre es? Santiago Ratney. ¿Santiago? Ratney. Santiago, ¿usted conoce la trayectoria del pastor y profeta? El vidente, José Obaya. Sí. ¿Cómo se porta el profeta por esta zona? ¿Lo aman? ¿Ustedes lo quieren? ¿El trabajo que está haciendo cómo es? Se siente que es un hombre que tiene el verdadero espíritu de Dios, que te hablan las cosas como son. Y yo tengo como algo que cuando me hablan cristiano, si es verdadero cristiano como que se me grifa los cuerpos, yo sentí que se está diciendo la verdad, las palabras como son. O sea, cuando usted habla, él sabe porque él tiene una confirmación cuando usted habla de parte de Dios, porque se le engrifan los cuerpos, él dice. ¿Qué usted dice al respeto? Esa es la misma presencia del Señor confirmando que soy un escogido por el Padre, elegido por él, y que él me envió al mundo para trastornar, cambiar al mundo. O sea, es un mensaje que el mundo sepa que no es una palabra humana ni mía, sino que viene de arriba, divina, angelical, celestial. Entonces, ese impacto lo sienten las personas cuando me oyen y cuando yo les hablo. Ellos sienten que el Espíritu Santo está hablando a través de mi vida. Amén, amén. Ministro, muchas gracias, Santiago. ¿Qué usted le tiene que decir a Santiago en su cara ahí? Usted, usted, vamos por acá. Vamos a pasar por acá también, que él también conoce al ministro. ¿Cómo es su nombre, hermano? José Manuel. La cámara por acá, póngase acá, vidente. ¿José Manuel? Sí, señor. ¿José Manuel, qué tiempo usted tiene en Romana? Tengo alrededor de 13 años. ¿13 años en la Romana? Sí, señor. ¿Usted conoce al vidente, al profeta? Estamos agradecidos de Papá Dios por mandarnos a una persona así, que ore por nosotros, y sabiendo de que Dios nos viene a buscar gente sana, a los enfermos. Y le deseamos mucha suerte y que no ore por nosotros. El trabajo que está haciendo el vidente. ¿Usted ha visto al vidente predicar en una actividad acá en Romana? Sí, señor. Lo he visto dar varias conferencias y he visto su tema y son bien concentrados y se consagran en el espíritu. ¿Dios lo usa? Eso veo que sí. Si el vidente orara por ti ahora mismo, ¿tú te atreverías a recibir una oración? Bueno, claro que sí. Vidente, el escenario está aquí, hay que predicar la palabra de la gente fuera de tiempo. Deja tu fojito ahí. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo a este hombre, a este joven. Él necesita un impacto, un trastorno, que tú te le reveles, que tú, Señor, le hable, que tú trastes con él, que tú lo alcances y lo liberes del mundo del vicio, Señor, del diablo, de los demonios, y le dé la victoria sobre Satanás y sobre este mundo. Que lo salve del pecado, que lo libere de todo, Señor, problema y de toda atadura mental, para que él pueda ser salvado y perdonado en el poder de tu amor. Amén. Gracias, Jesús. Ministro, muchas bendiciones, de verdad, un gusto y esperamos que en Dios esa oración te llegue al corazón y que te cambie la vida. Amén. Muchas bendiciones. Vidente, vamos a seguir caminando, vamos a seguir caminando. Cuidado acá con la calle, tienes que tener cuidado con la calle. Vamos a ver, Vidente, vamos a cruzar, venga, venga, venga. Vamos a ver, da un minuto, da un minuto. Vamos a ver. Cuidado aquí. Vamos a seguir caminando, Vidente, cuidado acá, cuidado acá. Cuidado, cuidado ahí, Vidente, suba ahí el pasito ahí. Vamos a ver. Ah, no, Vidente, usted está más joven, ¿qué yo? Señores, señores, estamos en la calle, señores, una entrevista diferente con el profeta. Y ministro, profeta de profeta, los papás de los profetas, José Ovalle. Y estamos caminando por la calle y usted está viendo a la gente. Al parecer la gente ama a este hombre. Al parecer la gente, la gente lo ama. Vamos a ver. Amado, ¿cómo es su nombre? Ignacio Matos. ¿Cómo? Ignacio Matos. Ignacio Matos. Ignacio, ¿qué tiempo usted tiene en la Romana? Yo tengo casi 40 años. ¿40 años? Ah, pues usted ha escuchado la historia del profeta José Ovalle. Ahí mismo que yo... Ahí en este callejón donde estaba acá, que yo vivía. Ah, pues usted conoce la historia del profeta José Ovalle. Me parece, sí. Entonces, ¿cómo Dios usa a ese hombre? Ahora está difícil de decirlo. Está difícil de decirlo. ¿Usted no se acuerda? No me acuerdo. ¿Apunté hay que orar por usted? ¿Eh? ¿Apunté hay que orar por usted porque usted tiene al profeta al frente, ministro? Espérate, espérate. Espérate. Usted está hablando con un miembro de carriado. Ahí oíste. Ahí está la respuesta. Oíste. ¿Qué tiempo usted tiene de carriado? Pum, madre. Tengo seis... Como siete años. Siete años de carriado. Profeta, ¿qué usted le dice a este hombre sobre esa palabra? Que no espere un año más para reconciliarse con Jesús. Que Jesús espera en el poder de su amor y con los brazos abiertos. Que no espere más tiempo ni que dé tiempo. No, el problema es que le va a decir unas cosas. A mí, yo espero el toque de él. Amén. Porque a mí me puede predicar, no me va a convencer. ¿Y si Cristo viene ahora mismo? Si me lleva, me siento conforme. ¿Y si usted se fue sin él? Amén. ¿A dónde va? Para infierno. ¿Y a usted le gustaría irse al infierno? No, no me gustaría hacer. Asegure su vida en lo que le está diciendo el profeta. Asegure. No, está bien, está bien. Que no pierda el tiempo. El tiempo se acaba. Sí, se acaba. Y que solo Jesucristo. Se acaba para el que se muere. Solo Jesucristo. El que se muere sin Cristo. Solo Jesucristo. Escuche eso, escuche. Solo Jesucristo salva. Solo Jesucristo tiene salvación. Yo sé. En él hay vida externa, hay paz, hay regocijo, hay libertad. Él es el amor. Ya me ha enseñado otra cosa ahí. Todos los días que yo me levanto, yo pongo el nombre de Arante. Donde quiera que yo voy, él está Arante. ¿Usted acepta una oración del pastor y profeta José Valle? Por ahora mismo no. ¿No acepta la oración? Pues Dios le bendiga mucho. Amén. Muchas bendiciones, mi querido. Que Dios le guarde. Se ve que es un satanita, mi nieto. Claro, no lo viste. Pero estaba temblando ahí. Sí, porque la presencia canta con nosotros y así. Vamos a caminar un chismal paso para que la cámara no enfoque entero, vidente. Vidente, hábleme un poco. Porque hay cosas que el público me envía para preguntar. Ellos me dicen que le pregunte que si hay profetas en República Dominicana en estos tiempos. Bueno, sí, ellos lo hay. En estos tiempos. Hay profetas de Dios. Lo que yo no he conocido es a otro profeta. Guau. Cuidado si se me cae ahí. Con la responsabilidad y el don y el llamado. Y el respaldo de Dios. Como lo que Dios ha hecho y estableció cuando me llamó a mí. Y me envió al mundo. Y me constituyó. Hábleme de Luis Urbaez. Hábleme de Luis Urbaez. Luis Urbaez. Luis Urbaez. En su tiempo. Fue el hombre más usado del mundo. Luis Urbaez. Sí, en su tiempo. Y después usted. Luego el señor en sustitución. Que él murió en el bron. En una discoteca donde la mafia la acercó. La cerró y la quemó. Amén. Y ahí estuvo él embriagado. De hecho estaba él bebiendo. Descarriado. Se había descarriado como cuatro veces. ¿Qué es eso? Señor reprenda al diablo. ¿Vidente qué es eso? Y vivió por tiempo apartado de Dios en vicio, en mafia, en droga. Y murió quemado en una discoteca en el bron. Entonces en sustitución de Luis Urbaez. Entonces Dios me escogió y me llamó a mí. Y me envió a mí al mundo. Diciéndome. Profetiza sobre los pueblos. Wow. Profetiza sobre la humanidad. Profetiza sobre ellos. Si alguno te escuchara. Me dijo, vivirá. Y desde ese entonces el Señor me escogió. Me llamó. Me trajo de entre la montaña de Celestina y Jánico. Y me envió a la romana. En el 89 con una palabra muy poderosa. Titulada. Cuando Cristo llega a todo cambio. Vidente. ¿Cómo es su nombre? Mío es Julio Morla. ¿Julio? Morla. Julio Morla. Julio, ¿qué tiempo usted tiene en la romana? Oh, yo vivo aquí en el 1967. Ah, pues usted conoce la historia del vidente, profeta y pastor José Ovalle. Bueno, realmente yo no conozco la historia. Pero sí lo he oído mental y lo conozco a él de vista. Porque me han hablado mucho de él. ¿Qué usted ha escuchado del profeta? Bueno, que es un hombre que tiene muchas virtudes. Que hasta ha resucitado personas. ¿Cómo? Que hasta ha resucitado personas. Profeta, pero esa parte nosotros no la conocíamos. No, porque son cosas que... Que solo se le dejan al Señor para que Dios sea el que... Él mismo, como dice la palabra, que te alaben los extraños. Pero que no te alaben tu propio amor. Porque yo tengo tantas cosas que comentarle al mundo y decirte. Terrible de los tantos muertos que Dios trajo de la tumba a través de mí. Y de cosas que yo he caminado sobre las aguas. ¿Usted? Claro. Y de hecho, el tsunami de Puerto Plata que aterrorizó al país. A mí fue quien dio mi son. Caminé sobre él, sobre las aguas. Y le dije, retrocede. Y retrocedió. Ante los puertoplataños que eso salió hasta por los periódicos. Sí, no. Este hombre tiene... Profeta y vidente hace retroceder el mar en Puerto Plata. Hace como 20, 30 años. El Señor se ha manifestado por medio de él, fuertemente. Tengo conocimiento de eso. Aunque realmente yo nunca he participado junto con él. Pero sí, tengo mucho conocimiento de él. Veo los ojos como que se las aguaron los ojos a ustedes cuando ustedes... Sí, no. ¿Usted es sensible a la presencia? Claro, claro, claro. Es la realidad. Si usted ahora mismo recibiría una de este gran hombre de Dios, una oración, usted la recibe. Mira sus ojos como están viviendo. La oración es siempre bueno recibirlo. Porque imagínate, la oración, todo lo que viene de Dios es bueno. Wow, está tocado por el Espíritu. Que hay un impacto con nosotros. Que está con nosotros, que está caminando. Que anda con nosotros ahora mismo. Sí, no, no. Y es el mismo poder del Espíritu Santo. Es el mismo impacto del Dios. Todo es bueno, todo es bueno. Vidente, vamos a hacer una oración por este hombre, entonces. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, lo bendigo en tu nombre. Amén. Y reprindo cualquier enfermedad incurable. Amén. Destruye cualquier influencia que pueda dañar su cuerpo. Amén. Y quebrantarlo de salud. Amén. Libéralo de cualquier influencia o guanguá, o enviación, o brujería, o maldición. Sana su alma. Libera su alma. Sálvalo del mundo. Perdona sus pecados. Amén. Y prepara un lugar en el cielo para él. Amén. Y para adelante, que esta obra es de Dios. La obra de Dios no detiene a nadie. Amén. Sí. Miren, ese hombre está haciendo fuertemente tocado, vidente. La presencia. Venga por acá, vidente. Venga por acá. Crúceme por aquí. No se me vaya a dar un golpe ahí. Venga por acá. Vamos a tener con cuidadito. Vamos a cruzar por acá con cuidadito. Vidente. Pero la gente está siendo impactada. Si los youtubers hicieran más entrevistas como esta, saliendo a la calle, administrar a la persona. Mira cómo está siendo esa gente tocado. Tocado e impactado. E impactado. Yo no sabía esa parte, que usted hubiera resucitado a personas. Varios muertos, hermano. Usted, saludos, bendiciones. ¿Cómo se siente? Ah, él no habla. Saludos, hermano. Bendiciones. ¿Cómo es su nombre? Luis. 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 Alfredo. Luis. Alfredo. ¿Qué tiempo usted tiene en Romana? Eh, los 71 años que tengo. 71 años. ¿Usted es de aquí, oriundo de aquí? Oriundo de aquí, de Bancora. ¿Usted ha escuchado la historia del profeta José Ovalle? No la he escuchado. ¿Con 71 años no ha escuchado esa historia? No, no la he oído. No, y déjame decirte algo todavía más impactante. Que yo soy el padre espiritual de Bancora. Yo me gané a todos los Bancora, para Cristo y a todas las pandillas. A los chacales, a los guabas, me lo gané a todos. Sí, eso, eso. ¿A usted conoce la historia de los guabas? No, pero sí lo he oído. Entonces, vive Oriundo de Bancora y no conoce la historia de José Ovalle en Bancora. No, de Bancora, de Bancora conozco yo muchísimas cosas. José Sedeño. ¿Para usted quién es Dios? ¿Eh? ¿Para usted quién es Dios? Oh, oh. Un ángel del cielo, para mí una persona. ¿Usted ha sido cristiano algún día? No, nunca he sido cristiano. ¿Eh? Nunca he sido cristiano porque no voy a poner... El que se va sin Cristo de esta tierra, ¿para dónde va? Va para la tierra, pero no existirá porque el demonio es el demonio. ¿Se va a quemar en el infierno? Claro que sí. ¿Y si usted se va sin Cristo ahora mismo? ¿Eh? Me quemo. Si me voy sin Cristo, me quemo. ¿Y usted aceptaría una oración del profeta José Ovalle? Yo la acepto. ¿Esta profeta no puede ser cualquier cosa? Amén. Padre, que en el nombre de Jesús, ten piedad de este hombre. Jesús, ten piedad de este caballero. Este es un alma por la cual en la cruz tú moriste y diste tu sangre, y diste tu vida. Amén. Y te dejaste matar por él. No dejes que el diablo lo engañe y lo arraste a ningún infierno. Él no es hijo del infierno, él es tu hijo. Amén. Lo vato a ti, lo digo a ti. Toca su corazón antes de un encuentro con la muerte y libéralo del pecado. Sánalo y sálvalo en el poder de tu amor. Amén. Lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi hermano, muchas bendiciones y que el eterno Dios te guarde y te cubra. Vidente, vidente, de verdad que yo lo honro. De verdad, vidente. No, no, yo había escuchado cosas de usted, vidente, pero yo, la autoridad que usted tiene, la autoridad, ¿cómo usted adquiere esa autoridad? Que usted le habla así, como que si usted le está dando una orden a los espíritus y tienen que obedecerlos, obligados, no es que diga. Porque entré a un estado mental de muerte viviente. Es un espíritu que tiene ese lugar. El demonio, tú sabes que al verme de lejos se manifiesto. Sí. Yo he llegado al restaurante que la gente cae en el piso, yo entrando al restaurante. ¿Usted? Sí, la gente para el piso, para estar bien. Usted sabe que tenemos que estar en precaución, porque cuando viene a ver uno caminando por aquí, fácilmente se manifiesta un demonio. Nosotros en una entrevista acá. Sí, pero Jehová está con nosotros y hay autoridad para reducir la obediencia. Vidente, vidente. Usted, por ejemplo, la gente dice que en Aina, ya el manto de usted se le pasaron a los aineros. Por ejemplo, está Felipe y Soporte, están otros también, que no voy a mencionar el nombre por ética. Pero dicen que ya ese manto no es de usted, que usted es una copia o ellos son originales. ¿Cómo es? Claro. Si yo hubiese sido una copia, entonces, ¿cuál es el original? Ay, mi madre. Si el país solo conoce a un solo original. O Valle. A José O Valle, no se conoce a nadie más. ¿Tú lo escuchaste acá? ¿De uno de los entrevistadores de la calle? Sí, sí, una realidad. O sea, cuando ellos no pensaban nacer, ya yo había trastornado en el mundo. Y yo me había usado para trastornar y cambiar el curso de la historia. Levantando muertos. Bueno. Dame a esperar que el camarógrafo agarre un chismas para allá, porque le voy a hacer una pregunta acá. Porque a mí me dicen que estos barrios son muy calientes acá. Y yo quiero pararme exactamente en esta esquina, vidente. Hábleme de esta esquina, hábleme de este sector. ¿Qué pasaba aquí? Y decían que era este uno de los barrios más calientes donde usted marcó la pandilla, una generación completa. ¿Qué pasó en esta zona? Bueno, yo vine en el 89 a La Romana. Cuando La Romana estaba invadida por pandillas, pero pandillas temibles. Como la pandilla de los caras de cantina. ¿Caras de cantina? Sí. Oye, qué pandilla, Dios mío. Bueno, violaban a las personas y luego que la violaban, la mataban y la quemaban. ¡Wow! 85 pandilleros. Me lo gané a los 85 para Cristo. ¡Wow! Todas las almas todavía las tengo yo conmigo, las almas de ellos, que ellos usaban en ese entonces. Sable, lengua mime, saca tripas, saca hígado. Siendo filo. ¿Usted tiene esas almas todavía evidentes? Todavía. ¿Y dónde uno puede conseguir esas almas para enseñar al mundo esa evidencia? Yo las tengo. Yo tengo eso. Todas esas almas me las entregaron ellos a mí cuando se convirtieron conmigo aquí en La Romana. Las pandillas de los chacales y los guavases en Bancola, de donde te dijo el hombre que le orió uno, se convirtieron todas conmigo. El trastorno y el estruendo fue tan grande que yo tenía que encontrarme a los periodistas. ¿Usted? Sí, atrás de mí, por toda la ciudad. Y mis campañas salían en toda la televisión de La Romana, en las tiendas, en los negocios. ¿De lo impactante que era? Porque eso había que verlo, la ciudad recibió una liberación total del alma y de la mente. Fue un impacto, un trastorno, fue un testimonio que marcó la historia. Antes y después de José Valle de La Romana no se ha vuelto a otra cosa. De hecho, dicen que un avivamiento así nunca más se ha vuelto a ver. No, no, es difícil. El pueblo es el de Luis Urbaez. ¿Y fue el primero que usted? Que fue el primero que yo. Después de usted nada. No, después. Se hablaba antes de José Valle. ¿Por qué es eso, vidente? Bueno, pero San Pedro nunca había experimentado un trastorno ni un avivamiento como el que experimentó. En el 96 conmigo, en el 92, 93. ¿Una campaña en la calle? Barón, en la calle en una ciudad entera. Creo que eran cruzadas, que cuando comenzaban en un estadio, se pasaba al otro. Comenzaba en una calle y se pasaba a la otra cancha. Comenzaba en un play y pasaba al otro play. Hasta que le prediqué a toda la ciudad. Ahí fue cuando comenzaron a invitarme. Desde niño, todo lo que hoy tú lo oyes predicando por todo el país, fuera del país. ¿La gente comenzó a confiarlo? Ahí a invitarme y a caminar como yo y a usar la Biblia como yo la usaba y la mano y todo. La seña como el Gordi. ¿Esa seña? ¿Quién? Como el Gordi. Porque ¿qué es lo que tú ven en el Gordi? José Valle. Él no tiene nada de él. Es evidente, es puro, es puro, él tiene su línea. ¿Tú entiendes? Todo lo que él tiene es mío, no tiene nada de él. Nada de él. De hecho, el manto lo traje fue yo de Estados Unidos. ¿Cuál manto? Ahí el manto que tuve que usar. ¿Ese manto de usted? Barón, pero yo fui que lo traje a Estados Unidos. Nadie nunca hizo manto. Es el primero en el país en subir con un manto a una multitud fui yo. Wow. Padre amado. El Diego. O sea, ¿y cómo usted sacaba esa locura? Por ejemplo, los dedos. Porque eso va dirigido por la alianza del mismo espíritu que está en mí, ligado al Padre. Porque todo lo que yo tengo es original. O sea, yo nunca supe, ni nunca participé, ni compartí con un evangelista, ni con ningún predicador. Yo vengo de la montaña, donde se me apareció Dios. ¿En qué montaña que usted ha dado? Mi estilo es único, es original, del Padre. Amén. Porque yo no sabía del evangelio hasta que conocí a Jesús. Yo era un salvaje pandillero, un niño monstruo, mendigo, que me arrastré en este país, que el diablo me llevó a lo más profundo de la fosa, de lodo, del hoyo. Y nadie ni siquiera el evangelio a mí nunca me lo predicó. Yo no tengo papá en la fe. ¿Usted? No. ¿Cómo así, vidente? Sí, yo no tengo papá en la fe. O sea, usted dice que usted se convirtió, se fue a los montes y Cristo lo doctrinó. Se me apareció el Jehová a mí en la montaña. ¡Guau! Yo te lo digo bajo la presencia que estoy sintiendo. ¿Tú no has oído nunca que nadie dice que mi papá en la fe? ¿Tú aquí está bajo? No, nadie. Porque yo no tengo más que a Cristo como mi padre. Y de ahí es que sale el estilo y el manto. Que fui a Estados Unidos a una gira y llegué en tiempo de invierno. ¿Allá? Sí, nevaba mucho. Entonces yo le dije al coordinador, prepárame un manto. Y me preparó un manto que yo me lo abrochaba aquí. Como un talí. Sí. Sí, en la otra se ponía un asunto de eso y de este. El Gordi y los demás, de su tiempo y antes de él, eran niños cuando iban a mi campaña. Y cuando iban a mi campaña, que ven a este profeta botando un oto por los oídos, envuelto en un manto, que me arrastraba a la plataforma. Y es una locura. Entonces, tomaron esa imagen de José Ovalle. Tomaron ese movimiento de José Ovalle. Tomaron el estilo mortal, humano. Escúchame. Mortal, que tú lo escuches a ellos, que no, que si yo qué, que esto no es para humano. Bueno, entonces, ese lenguaje único de José Ovalle en el mundo. ¿Aurotá una eminencia? Sí, ahorotá una eminencia. Hay que darle su respeto. Entonces, ellos, desde niño, comenzaron a imitarme. Crecieron. Imitándome hasta hoy. Pero eso es bueno, por un lado, porque usted ha dejado legado. No, yo nunca se lo prohibí. Ni nunca me intimidó, ni eso me asustó, ni eso me hizo daño. Yo lo dejé que yo, como patón de alma que soy. Que no impongo ni aterrorismo. A nadie, no aterrorizo. ¿Usted es pastor de alma? Sí, yo soy un pastor. Yo soy pastor de iglesia, de varias iglesias. ¿A usted un apóstol? Bueno, yo soy pastor, yo soy fundador. ¿Por usted creen en el apostolado? Bueno, por lo que creo. No solamente que creo, sino que lo vivo. Es que usted tiene que vivirlo, porque si usted es padre de iglesia. Y deja legados hasta sin hacer iglesia. Bueno, yo soy presidente del movimiento mundial de iglesia. En Cristo somos diferentes, que usted lo puede buscar en YouTube. Mundial. Sí, en Cristo somos diferentes. Yo soy el fundador. Lo que sucede es que yo, al ser tomado por el Padre, usado de tal forma como él me ha usado, y de la manera que me ha usado, yo nunca he querido hablar de mí. Yo no te dije a ti de los muertes, esa cosa. ¿Quién te lo dijo a ti? No, la gente, la gente. Yo me sorprendí, vidente. Vamos a caminar. Vidente, una pregunta. ¿Usted no invita a un evangelista como yo, con este estilo, a su concilio? ¿Cómo sí? ¿Usted invita a un evangelista como yo, con este estilo, al concilio de usted a predicar? Pero, varón, es que tu estilo, tu estilo no me daña. ¿Cómo? Tu estilo no me hace daño. Escuchen, escuchen esto, señores. Yo quiero que ustedes escuchen esto. De ver que el mundo escuche esto, por favor. Explíqueme esa parte, evidente. ¿Tú por qué que tu estilo no me hace daño? Ni me resta a mi identidad, ni me quita personalidad. Ay, madre amada. Ni me arrebata un diablo. Porque tú tienes la unción tuya que te la dio el padre a ti propia, independientemente de la mía. Se murió el diablo. Venga por aquí, evidente. No quiero que se me vayan a mojar los pies. Que si tengo que agotarme o poner mi asunto, mi capa ahí abajo, para que usted no se moje, yo lo hago sin miedo. Porque a los hombres de Dios hay que honrarlos. Vidente, usted sabe lo que usted... Usted sabe que usted va a matar muchísimas vacas sagradas con esto. Mira. O sea, usted no cree ya en la religión que machaca, que encadena. No, no, porque es que la principal religión y la mayor y la religión más grande la trajo Jesús al mundo cuando dio su amor y dio su vida y su sangre por la humanidad. Esa es la religión, la principal, la número uno, la mayor, la única, la verdadera, no la que yo creo ni la que yo opino, no la que yo imponga. Amén. Es lo que dice la Biblia. Amén. Jesucristo vino a salvar y vino a buscar lo que estaba perdido. Amén. O sea, no vino en nombre de una religión. No hay nadie más celoso que yo de la sana doctrina y del evangelio. Pero en mí reposa un amor por las almas. Amén. Y una pasión por las almas que eso cubre multitudes de pecado y de falta. Yo estoy sin palabras ahora mismo, Vidente. Hasta me voy a parar. Eso cubre... Hasta me voy a parar. Eso cubre multitudes de falta y multitudes de defectos porque el amor es lo mayor y es lo número uno. Pasarán las profecías y cesarán las lenguas y todo terminará y pasará. Pero es el amor, el amor es mayor que todo. Así es. Y el verdadero amor se encarnó en Jesús, descendió del cielo y tomó cuerpo en Jesús. ¡Wow! Y mira todo lo que Cristo aguantó por amor. Los golpes, lo avasallan, lo humillan, lo torturan, lo encarnecien, lo escupían, lo vejearon, lo mafaron, lo patean, le partieron sus fuerzas lazales, los labios abiertos en dos, las éjadas, los pálpados de los ojos desechos, las coronas de espinas traspasando su cabellera. O sea, todo eso Cristo lo soportó por amor. O sea, Cristo no se concentró en una religión. Sí. Sino que vino a darle su amor al mundo. Vino a darle su amor a los perdidos y a los pecadores. Vidente, hay iglesias que no me aceptan así. No, porque son ya iglesias que hay algo que no están interpretando, que no concuerdan con las escrituras. O sea, se han desenfocado. Al estar desenfocada del verdadero amor, no es el que Cristo trajo, sino que no están siendo guiados por ese amor, entonces actúan de esa forma. Imposición. ¿Eso atrasa a lo profético? Claro, atrasa a todo. No tan solo a lo profético. Yo tengo varias preguntas que me hacía. Yo hice un live antes de llegar acá y en Instagram. Yo tengo varias preguntas. Por ejemplo, hay una página que se llama Reconocido Cristiano. Que Dios te bendiga de parte de Reconocido Cristiano. ¿Por qué si Jesús dijo, harán cosas mayores que la que yo? ¿Y por qué no se está viendo en el día de hoy? ¿Por qué será? Porque no están a la altura de Cristo. Para hacer cosas mayores que las que Cristo dice, hay que estar al nivel de Cristo. Amén. Y a la altura de Cristo. ¿Usted ha llegado a esa altura? No podría decirte directamente, para que no vayan a... Sí, a malinterpretar. Pero si no ha llegado a esa altura, estaba pegadito. Parón. Porque resucitaron muertos. Háblenme de esa experiencia. Parón, Jesús y yo somos una misma cosa. Yo te dije que hay cosas que yo no las puedo hablar, porque lo van a ver como que yo creo que soy alguien. No, no, el que no entiende esta visión, esta esencia, no está conectado a los profetas. Pero en mí reposa un Espíritu superior. Amén. Yo lo creo. Entonces, reposar un Espíritu superior, no hay milagro al cual yo me enfrente que no realicen en el nombre de Jesús. Porque es que reposa el Espíritu de Cristo del Padre en mí. Porque el Padre y Cristo eran uno. Amén. Y así es Cristo y yo somos uno. Tú sabes los milagros, de los cuales nunca yo me he atrevido a hablar que Cristo ha hecho conmigo. ¿Usted? Sí, que Cristo ha hecho a través de mí. No, pero yo quiero que hablemos de esa partecita ahora, porque yo quiero mostrarle a la gente su casa, mostrarle a la gente cómo usted vive. Parón. Parón, tú no has oído en YouTube, lo has visto en las redes, que el Señor se suscitó a mi esposa. Me preguntaron sobre eso, que me hablara de su esposa. Parón, mi esposa me la dio el Señor una campesina, me la dio como esposa, porque yo no me quería casar. Mi acercamiento a Jesús no me dejaba, ni podía compartir mi amor de Jesús con un mortal. Yo no quería compartir con los humanos el amor entre Jesús y yo, que es un amor divino, angelical, celestial. ¿Usted no quería que nada de eso le interrumpiera? No, no, y que nada, nada, nada después me confrontara con Jesús. Como que la mujer está celosa, porque yo amo más Jesús y no la atiendo a ella. ¡Wow! Porque ya va una semana que no me acuesto con ella. Ah, no, que él, todo el Cristo, su vida es Cristo, su acostarse a levantar, porque ha sido así siempre en mi vida, Cristo. Amigo, amigo. Cristo y Cristo, entonces, yo, como venía de un mundo salvaje, un pandillero con once cárceles, once prisión, donde estuve... ¿Usted ha caído preso? Once veces, eh, once prisión. Pero preso por redada. No, no, varón, yo andaba con los rubirosos, Fermín. ¿Usted? Sé que tú no conoce nada de mí, varón. Ah, pero evidente, usted era un sábado, lo antes. Yo andaba con los rubirosos, los rubirosos, Fermín me entrenaron a mí. ¿Usted eran gatillero? Varón, yo tenía tres armas de guerra, tres metralletas. ¿Usted llegó a matar a la persona? No, eso no, que yo sepa, aunque dejé como muerto, pero que yo sepa así que, que te pueda decir, sí, tres, cuatro, cinco, no. Pero sí, yo, varón, era el verdugo de mi pueblo, el terror, me llamaban el monstruo. Entonces, yo vengo a Jesús. Guau, padre. Marcado por el mundo, atado al mundo, con catorce novias en un barrio. ¿Cada qué? Catorce novias en un solo barrio. Me llamaban el Fieber. ¿El Fieber? Sí, yo invitaba a Marco Jackson. ¿Cómo siempre? Mi cabellera. Yo era un Fieber. ¿Usted se venía? Yo era un Fieber, el Fieber. Entonces, conozco a Jesús, nadie me amó, nadie me quiso amar, el mundo me condenó, me satanizó. Y yo amargado, porque no había encontrado al hombre que mató a mi padre, al cual mi mamá me había dicho, tú lo matarás. Y yo le dije, sí, mami, lo mataré a todos, incluyendo los siete hijos del que mató a mi papá y a su esposa. La tenían encondida aquí en la Romana, porque ellos se metieron en un pánico conmigo, que me tenían un fobia, la familia del que mató a mi papá. ¿Y por qué lo mató? En un pleito frente a mi casa, mi papá con el vecino, y el vecino lo mató en los brazos de mi mamá. Yo estaba ahí. ¿Usted mirando eso? Sí, siete añitos tenía yo y todo. Entonces, mi mamá luego me llama antes de morirse, que no aguantó la muerte de mi papá. Y antes de morirse me dijo, tú lo matarás al que mató a tu padre. ¿Te marcó con eso? Once prisiones. Once prisiones tuve. Esa era una cosa terrible. Yo quería matar a la humanidad, matar a todos los abogados, porque los abogados soltaron al que mató a mi papá, alegando que era indefensa propia. Entonces, mi amor por Jesús, cuando Jesús me amó y me dio su amor, fue tan grande que me inundó. Me constituyó en un prisionero de su amor. Amén. Y en un esclavo de su ternura. Entonces, yo no me quería casar. Y ahí es que conozco a la mamá de mis ocho hijos. ¿Ocho hijos usted tiene? Nueve. ¿Nueve? Apuntó un patriarca, de verdad. Entonces, finalmente nos casamos, mucha ternura. Yo me sentía feliz con mi esposa, aunque no estaba en mi agenda de casarme, pero el señor me dijo, búscala. Se había convertido conmigo en una campaña que era tal. Esa es la madre de tus hijos y de tus hijas. Yo creí, confié y me gocé. Que Dios me dio una compañera, pero se murió. Pero él me había dicho, te doy hijos e hijas. Se murió sin tener los hijos. Sí. No, murió y estaba durmiendo ahí, evidente. Murió y la promesa murió. No, que el hermano miente. Y los muertos no paren. Y los muertos no paren. A mi hija que tiene que revivirme la hija. Es verdad. Llegué de una gira. Ella estaba en el campo donde su papá. Y cuando yo llego con muchísimos regalitos que le traen un bolso, lo que me encuentro es con un cadáver. Ay, mi madre. Y yo ni le dije al señor, ¿por qué? ¿Me mentiste? ¿Usted me dijiste que...? No, con Jehová no se contiende. Él es Dios. Y a Dios hay que amarlo y respetarlo. A Jehová hay que quererlo. Amén. Hay que venerarlo. Amén. Y hay que decirle algo que tú quieras conmigo. En el nombre de Jesús te entrego. Porque tú eres el amo, tú eres el rey. Tú eres el dueño de los muertos, de los vivos y de los muertos. Así es. Entonces, ¿qué yo hice? Lo amé y le dije, señor, sobre el cadáver de ella te amo. Yo no te la pedí, nunca te pedí esposa. Pero los muertos no paren, me dije. Y la cogí de la cama. Ante todo el mundo. Y la cargué. ¿Se le echó en el hombro? Sí. Y me fui a una montaña con ella caminando por el camino. ¿Y todo el mundo sabía que estaba muerta? Sí. Y viendo que yo cogía el cadáver de la cama. Y me fui a una cerca de vaca, a un camino de animal, hasta que llegué al último palito. Y allá la llamé de entre los muertos. Y la resucité. Y el impacto para el pueblo fue tan grande, que yo subí con un cadáver y bajé con mi esposa de la mano. Agarrá de la mano. ¡Wow! Y se le entregó. ¡Te amo, Dios! Y se le entregó a la familia. Y dije ahí, su hija. Y su esposa. Pero yo, como ahí estaba toda su familia. 20 hermanos, 23 hermanos, 40 tíos. ¿Y después es que ellos vieron eso, vidente? Yo soy el papá de ese pueblo. Me llaman Celestina. Hay que coger para allá hacer la segunda parte. Varón, yo soy el papá de ese pueblo, Celestina. Celestina. Hay que coger para allá hacer la segunda parte. Vamos a caminar. Vidente, yo quiero entrar ahora en el ámbito profético. Entrar, es por acá, ¿verdad? Acá, de acá. De lado o para acá. Ah, derecho, derecho. Yo quiero, vidente, entrar en el ámbito profético. ¿Y de qué manera? De la siguiente manera. Yo quiero que hablemos ahora de los profetas. ¿Qué es un profeta? ¿Cómo se forma un profeta? Saludos, Vinitro. ¿Cómo se siente? Estamos bien, por la gracia de Dios. ¿Su nombre es? Juan Peña. ¿Juan Piña? Juan Peña. Juan Peña. ¿Usted es familia Peña Gómez? Señor, soy cristiano. ¿Usted es cristiano? Por la gracia de Dios. ¿Qué tiempo usted tiene en el Evangelio? Siete años. Siete años. ¿Usted ha conocido la historia del profeta José Valle? Yo lo conozco porque es por aquí. ¿Dios ha usado a ese hombre? Sí, claro que sí, porque él es el pastor. ¿Eh? Él es el pastor. ¿Y usted ha ido a alguna campaña de la que la ha hecho o ha escuchado? Nunca he ido, no, pero lo he oído decir. ¿Qué usted ha escuchado de él? Que es un buen profeta y que hace un bien para todos. ¿Usted se atrevería a recibir una oración del profeta José Valle? Claro, lo que sí es porque yo soy cristiano. Vamos a ver. Estamos aquí para orar. Gracias Jesús por tu siervo. Señor, hermano. Yo reprindo al diablo. Sí, señor, hermano. Yo reprindo toda mentira del enemigo. Cualquier cáncer o tumor maligno, cualquier enfermedad incurable, cualquier problema de derrame cerebral, señor, de ataque al corazón. Líbralo del infierno y del pecado. Sánalo. Cúralo. Dale la victoria. Provele económicamente. Oh, gloria a Dios. Y bendícelo económicamente. Levántalo de las ruinas. Aumenta su estado financiero. Dale la victoria a él y a su familia. Oh, gloria a Dios. Y que siempre que salga a trabajar no se vaya con las manos vacías. Amén. Sino que tú lo prospere y lo bendiga. Yo declaro liberación. Sí, señor, hermano. Declaro sanidad y declaro victoria. Oh, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, muchas bendiciones. Que el eterno Dios le guarde y le cubra siempre. Vidente. De verdad, de verdad que... Venga un poquito por acá. Señores, estamos en la calle. Esto es en vivo. Esto es sin censura, señores. Así como usted lo está viendo, así mismo salió. No se ha editado nada. Vamos a ver a este negociante cómo está. Saludos, ministro. ¿Cómo se dice? Saludos. Buenos días. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Su nombre es? Jack. 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 Estamos en realidad TV haciendo un reportaje con el profeta y pastor José Ovalle. ¿Tú has escuchado a él? Sí, claro. Muy fiel vecino mío de toda la vida. Tengo 29 años viviendo por aquí. Él siempre ha estado aquí presente. ¿Cómo se porta el profeta por aquí? ¿Da testimonio? Bueno, el profeta ha sido una persona muy alentante a lo que nosotros es la juventud. Él siempre nos ha dado consejos. Cada vez que nos ven la esquina, tú sabes que nosotros somos jóvenes. Hacemos nosotros coritos a veces, pero sí, él pasa y nos da la bendición. Sus hijos son ejemplares. Es una persona sumamente grata. Él. Sí. ¿Lo quieren en el barrio? Sí, claro, claro, claro. ¿Tú has escuchado? ¿Hay alguna campaña a la de él? No, no. No, estuve viendo en estos días unos movimientos de él, pero no tuve acercamiento porque me he visto en unas cuantas situaciones, entonces no me he visto mucho envuelto en las calles. ¿Tú has escuchado que Dios lo ha usado y de qué manera? Oh, sí, claro, bien, para bien. Él ha hecho muchas oraciones a muchas personas. ¿Exacto? Exactamente, sí, claro, por supuesto. Él con fe, una persona de fe. Si él ahora mismo orara por ti, por una petición que tú quieras pedirle a Dios, ¿tú te atreverías a aceptarla? Oh, pero por supuesto, claro que sí. ¿Tú quieres que Dios con el don profético que él tiene, si declara una palabra sobre ti, pueda cambiar y pueda tener efecto? Bienvenido sea. Ahí está, vidente. Señor, tú sos ahí, mi hijo. Padre, bendice este negocio. Yo declaro victoria sobre este negocio. En el nombre. Amén. Yo declaro bendición sobre este negocio. Amén. Yo declaro que este negocio cambia de curso y de rumbo y tú prosperas y lo levantas. Señor, levanta a los clientes y levanta al Señor las ventas y multiplica a los clientes y multiplica la venta y bendice a este hombre para que él pueda ser alcanzado por tu amor, tocado por tu Espíritu Santo, que te pueda servir en un futuro y pueda aceptarte y declararte a ti como su Señor, como su Rey y como su Dios. Amén. Yo lo bendigo en el nombre del Padre. Amén. En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Mi hermano, muchas gracias. Príncipe, muchísimas gracias a usted. Amén. Que Dios te bendiga. Y el Cristo te llama, manito. Vidente, seguimos. Vidente, seguimos. Yo quiero hablar, como le decía, yo quisiera hablar sobre los profetas, Vidente. Qué es un profeta, cómo, 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 cómo se forma, por ejemplo, un profeta, porque la gente quiere saber mucho esa parte. Cómo usted se dio cuenta que usted era un profeta, aparte porque usted salió de un mundo que usted era un sanguinario prácticamente, un pandillero. Cómo usted se da cuenta que usted era un profeta. Cuando el mundo y los que me rodeaban, me comenzaron a llamar profeta. Fue el mundo que me dio el nombre. Fue el mundo. Sí, fue el mundo. O sea, que nadie puede llamarse profeta, el mundo tiene que llamarte. Tiene el mundo, es el mundo que tiene que reconocerte, darte ese reconocimiento, darte ese nombre. O sea, no es que yo diga yo soy profeta. No, yo nunca lo hice, nunca lo he hecho yo mismo. ¿Usted nunca ha dicho que es un profeta? No, yo nunca, yo nunca usé ese término ni ese lenguaje de decirle de una tarima al mundo, de presentarme yo como que aquí está el profeta. El profeta de profeta llegó. No, no, nunca tú le escuché a vosotros de mi boca ni nadie. No, no, no. Es la humanidad que me dio ese nombre. Dios me dio esa honra. Y me aceptó la ciudad y el país como la leyenda viviente del evangelio. Por los hechos, por los hechos, por tus frutos. Sí, entonces ellos fueron los que me llamaron y me dieron el nombre de profeta. O sea, la ciudad, además como el profeta Elías, Israel lo tenía, como un padre. ¿Como un padre? Y le decían, padre mío. ¿Verdad? Oye, ¿le dio ese nombre y ese sobrenombre de padre de Israel? Profeta, hay gente que decían, hay gente que dicen que yo tengo como esa gracia porque la gente decían, por ejemplo, que usted no se reía y que usted no compartía con nadie porque usted era muy serio. Pues yo lo veo muy contento ririéndose. No tan solo la gracia, sino que al nivel que te dije que me ha elevado el espíritu del padre es a un nivel mesiánico. ¡Wow! Eso es lo que sucede ahora con mi vida. Y el estruendo que está causando y el impacto por el mundo que yo estoy causando a través de mí. Porque es que Dios me ha derramado y ha hecho que se derrame su amor. ¡Wow! En mí, ahora yo estoy derramado en amor para los demás. Padre, gracias. Vidente, entonces la gente me puede ver a mí en una de sus iglesias predicando. Aarón, yo te dije que lo más importante de todas las religiones que se forman a diario, porque cada día sale una religión nueva, sale una doctrina nueva, sale una religión nueva. Y yo te estoy hablando que desde el punto de vista espiritual, si el Espíritu Santo da el testimonio de quien eres y confirma lo que eres, ¡Wow! ¿Cómo se te puede negar que tú no compartas y que tú no participes y testifiques y cuentes y hables de las experiencias y de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Tú estás escuchando qué mentalidad? Que hay gente que estaban erróneos con usted, con eso. Bueno, no tan solo que estaban, tienen casi 40 años erróneos conmigo. Y no lo conocen. Pero, bueno, un pastor de las Asambleas de Dios, un pastor de las Asambleas de Dios se juntó conmigo en la calle. Él salió de su vehículo y me vio a mí caminando por la acera. Y él no lo podía creer porque hay algo que te voy a decir al final. Yo no estoy acostumbrado a ser visto por los humanos. ¿No? No, yo no estoy acostumbrado. Yo solo salgo a la tarima a traer la profecía a la masa y desaparecer. Con mis hombres me rodean, me matan en un vehículo y me llevan. Yo creo que usted me enseñe eso. ¿Entiende el misterio? Sí, voy a aprender eso. Le voy a copiar eso a usted. Entonces. ¿En el tema que quedamos, cuál fue el tema? El tema de que la gente, la religión, que usted no me puede prohibir algo que Dios ha puesto. Esto es que cada día se levantan y se forman distintas religiones con sectas, al frente con dogmas, con preceptos. Pero tú no te das cuenta que en la actualidad lo que más está necesitando el mundo y la humanidad es amor. Es amor. Eso es lo que falta aquí. No sobra aquí. Aquí falta amor, pero de a mucho. Bueno. Estamos secos de amor. Yo me encerré solo y me aisilé de los humanos. Porque yo le decía al Señor que me mostrara cuál milagro yo iba a comenzar a realizar. De tantos ya milagros que había hecho. Eran tantos que yo le dije al Señor, muéstrame cuál es el verdadero milagro que es de tu agrado. ¿Era por camiones los enfermos como los traían? ¿Por camiones guagua? Y los desmontaban en mi campaña, doblado. Los paralíticos eran por docenas. Y una manera se hacía la tarifa paralítica. Y salían cogiendo y dejaban la silla de ruedas. Eso pasa hoy en día. En la actualidad, varón. Si lo invitamos, por ejemplo, si una persona de ahí me escribe, yo quiero invitar a José Obaya a una campaña y le llevan los enfermos y el demoniador. Eso pasa ahora mismo. Pero usted recibe la invitación. Claro, porque ese es el mandamiento que me instruyó Jesús. Prepárese. Espera que se lo diga ahora en realidad TV ahora. Prepárese desde ahora. Porque además de que esta entrevista se va a hacer viral y además de que es única, lo van a comenzar a invitar. La agenda se le va a abrir aquí en Dominicana de nuevo. Varón. Y yo me voy a encargar de donde usted te llámeme, que yo voy a grabar todo eso ahora. Varón, escúchame. 14 paralíticos me los llevaron a una cosada. Y millares de cancerosos. Porque los cánceres en mi campaña lo vomitan. En mi campaña, sí, en mi campaña. Por eso pasó ahora mismo en Ecuador, que yo estuve. No, usted me dijo que estaba en Ecuador. Vomitó, los cánceres. Y la cámara ahí, y los cánceres. O sea, eran tantos milagros. Y las señales que Dios comenzó a hacer desde que me llamó hasta ahora. Que yo le pregunté. Me fui a la montaña de los pegueros. A la montaña del Saibo. Y le pregunté a Jesús. ¿Cuál es el verdadero milagro? Y el mayor milagro que tú quieres que yo realice, Señor. Porque ya yo he hecho todo tipo de milagros, le dije. Wow. Y quiero que tú me digas, ¿cuál es el milagro de tu agrave? Porque es lo que yo le pedí. ¿Cuál? Porque me lo están trayendo, Señor, en camioneta, en guagua, en litera, en saco, en caja. Me lo están trayendo de todas las partes del país. Para un pueblo que han venido antes de la edificación de mi casa. Tenían gente con... Vamos a hablar de eso. Porque yo necesito ver que la gente lo honra a usted como hombre de Dios. Pero yo quiero que usted me responda a esto, evidente. Y le voy a hacer una pregunta muy personal. Para usted, para usted, de los predicadores o pastores ahora mismo, ¿qué más lo ha apoyado? ¿Quién es? De los predicadores. ¿Qué más lo ha apoyado usted? Ventura Popa González. Ventura Popa González. Sí, era el pastor de la iglesia de Dios Central de aquí de la Romana. ¿Y a ti en la actualidad? Está pastoreado porque lo trasladaron para la capital. ¿Y en la actualidad ahora? De los jóvenes de la generación, de esta generación prácticamente. No, de esta última generación. Porque acuérdate que hay una generación que no sabe quién soy yo. No, pero yo no estoy... Por ejemplo, la generación de nosotros. Nosotros escuchamos por lo que usted decía, porque de los 89 nosotros ni nací o estábamos. Pero la generación, por ejemplo, un ejemplo, ya Michael Soriano. Esa generación. De los ya Michael Soriano, los Jeffidia. O sea, un sinnúmero de predicadores de ese tiempo. ¿Quién es ya Michael en la vida de usted? No, eso es como un hijo mío. ¿De Michael? Sí. ¿De aquí, de Romana? Sí, es como un hijo mío. Yo soy su padre de él. Eso me ama a mí como un loco. ¡Wow! Ese muchacho desde que me conoció me dio su amor. Amén. Y me honró. ¿Él? Sí, varón. Es que él sabe el misterio de honrar a los profetas. Y de ahí, después de que él me honró a mí, ¿a dónde Dios lo ha llevado a él? Uno de los más altos ahora mismo. Porque honró al profeta. Y el que honra a profeta, honra de profeta. Recibirá. Recibirá. Pero él ha sido uno de los que me ha honrado, me ha respaldado y me ha bendecido también económicamente. ¡Wow! Bendecimos la vida del pastor ya Michael. Sí, varón. Eso es un hijo mío. Pastor, yo quiero que ahora nosotros entremos. Yo quiero insertar la parte de su casa. Yo quiero que algunas de las personas que estén ahí, si nos están mirando, el profeta no está pidiendo. Soy yo que lo estoy hablando como dueño de mi canal, como dueño de mi plataforma. Y como yo conozco el que honra a un hombre de Dios, pues honra de Dios recibe. Entonces, yo quiero. Vamos a terminar la entrevista, pero la vamos a terminar en la casa que se está terminando de usted. Para ver que cada persona, usted diga que si quiere, necesita un blow, usted diga si necesita una varilla. Aquel que quiera donar una varilla, el que quiera donar tres blow, el que quiera donar siete fundes de cemento, lo que usted entienda. Pero vamos a hacer que el vidente se concentre. Usted tiene un, va a ser un cuarto de oración. O sea, arriba, ahí donde está, no, esa es la casa que sigue para arriba, porque ese es el complemento de la casa. La necesito porque, como usted dice, es una familia de ocho hijos y necesito terminar seis habitaciones arriba, porque cada hijo mío va a tener esa habitación. Para que no moleste a nadie. Y para que a ellos no los moleste a nadie, sino que cada cual va a tener su habitación, su bendición, su bañito ahí en cada habitación. Y de eso vamos a necesitar para terminar las tres mil blows, me dijo ya el albañil. Tres mil blows. Sí, me dijo el albañil. Señores, tres mil blows. Si usted comienza, cada persona que esté ahí pone un blow, le hacemos a tres mil, porque tres mil blows yo lo cojo como nada. Vamos a ver, señores, escríbame rápido. Tres mil blows. Vamos a ponerle a un blow a cada uno. No quiero gente aquí cuestionando, no quiero gente aquí diciendo, no, ¿por qué no? No, es un hombre de Dios que dedicó su vida a Dios. Y nosotros ahora, como recibimos de eso, que hay delincuentes hoy en día que están predicando la palabra de Dios, porque él se metió en un monte a orar por ellos, a predicarle a ellos. Y hoy en día Dios lo tocó. Así que hoy es el tiempo de la honra a un hombre y un profeta de Dios, que eso no ha perdido tampoco. Así que vamos a ir allá, vamos a hacer un corte para luego terminar la entrevista allá arriba. Evidente, seguimos. Y ahora, vamos a hacer un corte para luego terminar la entrevista. Vamos a hacer un corte para luego terminar. Y ahora, vamos a hacer un corte para luego terminar la entrevista. Y ahora, vamos a hacer un corte para luego terminar la entrevista. ¡Gracias!